Esta noticia es presentada por Naila Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. De eso vamos a hablar también con el doctor José Carlos Acosta, director de la séptima región sanitaria. ¿Cómo está la situación hoy dentro de lo que son los cuadros respiratorios, tanto en encarnación como el resto de nuestro departamento? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que sabemos que no sabemos de la reacción de la gente con relación a esto? Que reitero, van llenándose los nosocomios para ser atendidos, tanto chicos como grandes. ¿Qué tal, doctor José Carlos Acosta? Gracias, Cristian, y los compañeros acá que están detrás de cámara. Doctor José Carlos Acosta, ¿me escuchás? Te saluda Iris. Acá estamos desde Conexión Radio. Hace poquito nada más iniciamos este espacio para llegar a la audiencia, a la teleaudiencia, en lo que es la era virtual también. Eso te ve muy bien, doctor. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos, Iris, para todo el equipo de trabajo de Conexión Radio. Es un placer poder compartir contigo siempre y con toda tu audiencia. Bueno, preocupada por estos casos que se van registrando en nuestra comunidad. A nivel país, en realidad, van acercándose hasta los hospitales, también lo que tiene que ver IPS, unidades de salud familiar, también están siendo visitados, digamos, por personas que tienen problemas respiratorios. Hablamos de chicos especialmente, que son los que están ocupando todas las internaciones también. Es así, doctor. ¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene con relación a la situación real hoy? Porque ya, de hecho, anunciaban también desde el Ministerio de Educación y Ciencias que vuelven a las clases virtuales. ¿Qué es lo que tenemos que saber nosotros como comunidad? Sí, gracias por el espacio para dar un poco hincapié a la situación por la que estamos atravesando actualmente en el área de la salud. Recordarán hace un año pasado el panorama a esta altura. La cantidad de casos de contagios y fallecidos realmente era abrumador, si uno hace un poquito de memoria. Y ahora, actualmente, lo que tenemos como dificultad, sobre todo a la hora de las atenciones, son las consultas respiratorias en la población pediátrica, sobre todo. De ahí a que el MEC, en asociación con el Ministerio de Salud, siempre en trabajo coordinado, sobre todo el del MEC, ahora se tomó esta decisión de hacer una semana al menos y seguir evaluando de acuerdo a eso, de acuerdo a la concurrencia vía aulas virtuales nuevamente, cómo se comporta esta cantidad importante de casos que van apareciendo de niños en las urgencias, niños que se internan, por darte unos números. Las 21 camas del Hospital Regional de Encarnación están totalmente ocupadas. El Hospital Pediátrico Municipal siempre colaborando con lo que es la internación y atención en niños. nos están dando una mano con una disponibilidad de unas 10 camas aproximadamente para hacer intercambio de pacientes desde el Ministerio de Salud Pública y que puedan ayudarnos entonces de esa manera a paliar un poco esta necesidad. También en los hospitales y hospitales vamos viendo un aumento de casos, pero por la dificultad en lo que es la hora de la resolución en la atención de casos pediátricos por el hecho de que también adolecemos la falta de médicos especialistas, sobre todo en el área de pediatría, en el interior de nuestro departamento, es que se siente nuevamente saturada nuestro diferente servicio en el área de pediatría en la Ciudad de Encarnación. Y eso hace que tengamos que recurrir a través del MEC a este tipo de estrategia y esperemos que ayude un poco al exceso del número de consultas por el hecho de que nuestras salas de las diferentes áreas, como te dije, urgencias, internados, terapia intensiva, unidad de cuidados de terapia intensiva neonatal también completamente llenas y estamos llegando al punto similar de cómo en el periodo de la pandemia empezar a realizar traslados de niños de casos graves por el hecho de no contar con disponibilidad de camas actualmente. Doctor, le tengo que hacer la pregunta. ¿Tenemos casos de COVID? ¿Tenemos casos de influenza? ¿Tenemos ambos? Esa es la relación. Yo me sorprendí mucho hoy en ver mucha gente que vuelve otra vez a utilizar tapabocas. Algunos no lo hacían, algunos sí lo hicieron igual del momento en que se determinó que ya no podrían usarlo y lo usan igualmente por una cuestión de cuidado. Me parece súper genial. ¿O son ambos? ¿Cómo tenemos que tratar esto? ¿Volver otra vez de nuevo cuando hay sospecha de que puede ser COVID, puede ser influenza? Ahí nos mareamos un boquitito todos ya. ¿O ambos en realidad? Sí, en cuanto a la causa de los cuadros respiratorios, sobre todo cuando hablamos de población pediátrica, estamos viendo que predomina no precisamente el virus, en este caso por SARS-CoV-2 o por el COVID, sino que predominan en los más chiquititos el virus incipital respiratorio, el adenovirus, de repente en los adolescentes lo que es la hemófilos de influenza, el streptococco, otro tipo de gérmenes que también son conocidos, pero que sobre todo antes de la pandemia teníamos la dificultad con ese tipo de gérmenes por el hecho justamente de las actividades escolares que uno ve ese tipo de contagio de circulación de virus, sobre todo en los escolares. De ahí a la importancia de hacer una pequeña pausa con las actividades virtuales que se van a dar para ayudarnos a nosotros desde el ámbito de la salud a ir descongestionando nuestros diferentes servicios. Sí te puedo comentar, Iris, que en cuanto a lo que es el COVID en sí, predominan más en adultos. Vemos que a nivel país están encabezando tanto Asunción como Central, promediando entre 200 a 300 casos activos que se reportan o figuran en el sistema. En Itapúa tenemos figurado en el sistema 10, son 8 los casos activos hasta ayer que me estaban reportando, pero justamente estamos insistiendo con los diferentes servicios de salud para que vaya nuevamente, digamos, afinando la puntería y día tras día reportando, insistiendo en lo que es el testeo, ¿verdad?, con el test antígeno rápido y el PCR que siempre tenemos disponible en el Hospital Regional de Encarnación. Entonces, por COVID, casos positivos en Itapúa actualmente oscilamos cerca de los 10 casos y lo que predomina en adultos cuadros respiratorios también es como en los niños por otros géneros y no precisamente por COVID del momento. Pero fíjate vos, si a todo lo que estamos atravesando ahora con los diferentes cuadros respiratorios le sumamos el COVID, es lo que preocupa que en las próximas semanas, cuando venga el invierno más fuerte, tengamos que nuevamente activar situaciones como el sistema integrado de atención, con IPS nuevamente y cosas que siempre están dentro de las posibilidades y es que esto se llega a desburrar. Para ello ya supongo que van reuniéndose, analizando esa posibilidad, doctor, ¿no? Porque yo conozco personas que han tenido COVID, que inclusive se internaron por cuadros de COVID y que volvieron de nuevo a recaer y que hoy tienen problemas respiratorios. Inclusive algunos se internaron. ¿Quedaron con la guardia baja, con la baja defensa? ¿Esas personas que aún teniendo las vacunas de nuevo, otra vez, pueden tener COVID? Sí, sobre todo hay muchos casos de reinfección, sobre todo la población masculina se está encontrando en algunos estudios. Por los factores de repente de riesgo, de mayor obesidad, hipertensión en los varones. Y otro, aparte que quedan algunas secuelas, ¿verdad? Del punto de vista psicológico, neurológico, afectaciones renales, alteraciones sanguíneas, como la alteración en la coagulación, que muchos pacientes se quedaron luego del COVID con una medicación, ¿verdad? Entonces, eso también vemos. Y en cuanto a las conversaciones que estamos teniendo de manera institucional, más que nada por el momento es con el Hospital Pediátrico Municipal. También estamos haciendo una lista de los medicamentos esenciales que el Ministerio de Salud Pública estamos de repente desabastecidos por momentos para ver si en colaboración con la gobernación de Itapú, a través del Consejo de Salud, o así también a través de la Secretaría Exocial de la Entidad Nacional, podemos fortalecer con los medicamentos que de repente están con poca cantidad disponible en el Ministerio de Salud. Esas son las cuestiones que por el momento estamos viendo. Y también vamos a ver, por supuesto, el fortalecimiento ya de los hospitales distritales, sobre todo ahora, aparte del Hospital Pediátrico Municipal, estamos los casos pediátricos por lo menos contrarreferiendo al materno infantil, al policlínico, que nos está dando una mano también en ese sentido. Y de esa manera es lo que estamos ahora paliando esta necesidad. Y esperemos que con esta una semana de virtualidad en las clases se ayude a frenar bastante la circulación. Aprovechar también que esta semana de repente los padres puedan acudir con los niños a ponerse al día con la vacunación. Estaba comentando esta mañana por darte un número de que tan solo el 8% de los menores de 35 meses, entre 6 meses a 35 meses, los lactantes menores escolares, tienen la vacuna contra la influenza. También recordar que aquellos niños que habían recibido la CoronaVac como primera dosis solamente el 52% completó el esquema, siendo que el 48% quedó pendiente de completar la segunda dosis de CoronaVac, que está en riesgo de vencerse a nivel país. También nosotros corremos lastimosamente con esa suerte acá en Itapúa, de que si los padres no llevan a sus niños a completar el esquema, esos biológicos van a estar en vencimiento para este fin de mes. Son ese tipo de situaciones que hacen que la problemática sea bastante compleja. El hecho de la baja cobertura de vacunación, la alta circulación viral actualmente en las escuelas, no precisamente del COVID, sino que de otro tipo de virus y bacterias, hace que se dé esta virtualidad. Y por otro lado, nosotros de manera institucional vamos a ver cómo fortalecer, ahora más que nada con los medicamentos. Gracias a Dios, lo que es la provisión de oxígeno, no hay ningún inconveniente mayor. Y esperemos que esto no siga agravándose como viene haciéndolo en las últimas dos o tres semanas. ¿Se puede decir que hay mucho riesgo también entre personas que, lamentablemente hay que decirlo, no se quieren vacunar, doctor? Sí, el porcentaje de vacunación a nivel de la región como Sudamérica, somos uno de los países con más, digamos, baja cobertura de vacunación. Y ahora en contraposición a que tenemos las vacunas disponibles, la Pfizer nada más y nada menos en todos los distritos, en todos los departamentos. Y de igual manera estamos viendo una, digamos, un rechazo de mucha gente, otro grupo de la población. De repente, cuando uno va con las brigadas, sí, sobre todo tenemos un claro ejemplo y se hacen una serie de pequeñas consultas de paso, digamos, y uno pregunta el por qué no acceder a la vacunación y muchos no tienen una respuesta, digamos, fidedigna, sino que vemos como que hay una cierta dejadez también de cierta parte de la ciudadanía y eso de repente nos entristece por el hecho de tener todo para poder pasar de la mejor manera este invierno, estos cuadros respiratorios, podemos protegernos con estas vacunas, pero sin embargo nos están optimizando su uso por parte de la población. Así es que por eso apelamos también a la buena conciencia de la gente, a aquellos que sí están cumpliendo con el esquema de vacunación, a que insistan con sus vecinos, nos duele ver de repente a poblaciones vulnerables que de repente están con ciertas dificultades en cuanto a lo económico, pero sin embargo no acceden a la vacunación. Muchas veces de repente por desconocimiento, son situaciones que se van dando, pero que de igual manera nosotros a través de nuestras brigadas regionales y distritales estamos insistiendo a que este mes nuevamente se intensifiquen las vacunaciones en cada unidad de salud familiar, en cada centro de salud, que los distritales de repente releguen nuevamente ciertas actividades o ciertos programas y prioricen lo que es la vacunación. Me consta que hacen un excelente trabajo en la brigada porque tuvimos la oportunidad de tener a funcionarios del Ministerio de Salud Pública dependiente de la séptima región del área de vacunación que estuvieron, por ejemplo, ahí por el supermercado La Sirenita estaban y nosotros ahí en el audio íbamos insistiendo en que la gente que necesitaba seguramente la dosis que le faltaba y quería vacunarse también contra la influenza podía hacerlo. Así que bueno, un buen trabajo de parte de ustedes por lo menos en brindar hasta en los lugares donde de manera masiva acude la gente a que puedan vacunarse, doctor. Así que está ya en la población una pena realmente que no tengan ese interés de vacunarse esto va a complicar, eso es lo que siempre uno no es que quiere ser un negacionista, digamos, del tema de las vacunas pero lo que hay que entender es que el otro que se vacuna y que no quiere enfermarse, que no quiere contagiarse lo hace, pero hay otros que no creen en las vacunas son negacionistas y no lo hacen, perjudican a otros que sí realmente se están cuidando por lo menos yo lo miro de esa manera. Totalmente, y en mi caso particular yo estoy saliendo de un cuadro gripal leve a moderado a pesar de tener todas las vacunas, verdad, mis hijos también están pasando inclusive requirieron vía periférica recibir antibióticos por venas a pesar de tener todo el esquema completo y imagínate vos en aquellos pobres niños de repente que no están pudiendo acceder a las vacunas que la tenemos ni me quiero imaginar realmente lo mal que estarán pasando algunas familias muchas veces por desconocimiento y de no acceder a la vacuna en tiempo y forma, verdad entonces a mí me preocupa realmente esta situación por la que estamos atravesando yo celebro el hecho de que se dé una pequeña pausa porque hay una transmisibilidad importante ya en las escuelas de todo tipo de virus, bacterias, no precisamente por COVID y que sea una semana de aprovechamiento de los padres de familia a que completen el esquema de vacunación de sus niños y ellos mismos también vean su carnet si ya tienen su tercera dosis o cuarta dosis de refuerzo inclusive Bueno y hay un calendario de vacunación que siempre ponen también a disposición de la ciudadanía en cuanto a conocer lo que tiene que ver con la primera dosis con la segunda dosis y la tercera dosis también y de qué edad en niños van estableciendo justamente la vacunación y para embarazadas también Sí, sobre todo a grosso modo el intervalo de la vacunación de la tercera a la cuarta dosis es de seis meses ya los pacientes de 50 años mayores con factores de riesgo se están vacunando con la cuarta dosis en los niños la vacuna contra el COVID es a partir de cinco años de edad siempre y la vacuna contra la influenza que tenemos una muy buena disponibilidad también es a partir de seis meses en adelante aparte de eso hay todo un arsenal de vacunas del esquema regular disponibles para los padres por eso queremos que aprovechen semanas pasadas nada más estábamos intensificando con lo que era la vacuna contra el HPV contra el precursor del cáncer del cuello uterino disponible para las niñas adolescentes de nueve a catorce años entonces todo eso tiene derecho nuestra población en consultar, en ver entonces queremos también que lean, que se informen y exijan ver su derecho sobre lo que es la vacunación no es que nosotros le estamos obligando a algo sino que eso es un derecho de la ciudadanía que pueden recibir y si lo reciben por supuesto van a estar mucho mejor protegidos totalmente bueno doctor, finalmente le tengo que hacer la consulta también porque al margen de que los niños de cinco años que se vacunaron contra el COVID y siempre se dijo que vacunarte y lo explicaba usted porque yo le iba a hacer la pregunta a usted solito ya me respondió porque estaba comentando que le toca muy de cerca sus hijos también están pasando por un cuadro respiratorio importante pero de alguna manera es importante esa vacunación es una digamos una base para poder atajar un poquitito lo complicado que puede hacer el cuadro respiratorio de los niños que se vacunaron contra el COVID así mismo el hecho de estar vacunados no le exima a uno que se va a infectar o con tal o cual tipo de virus habiendo tantas cepas actualmente pero va a estar uno mucho más protegido hay que recordar también que en algunas situaciones la vacuna digamos no prende como dicen en la jerga popular y de igual manera tienen predisposición a enfermarse y en otros casos hay algunas complicaciones mínimas también hay que sincerarse de que las vacunas traen un pequeño mínimo porcentaje adverso sobre todo lo que es dolor local algún tipo de dolor articular o febrícula pero no mayor a eso siendo que siempre tenemos la corriente de negacionista o antivacunas que hacen que esos pequeños efectos adversos sean gravísimos supuestamente pero eso cada vez va cayendo más en picada por el hecho de que los números hablan a favor de la efectividad de las vacunas y recordar siempre como están en las imágenes ahí de apoyo el uso de tapabocas lavarse las manos ahora con el tema del invierno también tomar el sol por el hecho de la vitamina D que ayuda a la protección contra algunas infecciones respiratorias lo que es un buen hábito dentro de las comorbilidades tenemos muchísimas personas diabéticas hipertensas en estos días estaban reclamando justamente la falta de insulina por ejemplo la cuestión es que año tras año hay un aumento importante de casos nuevos de pacientes con diabetes hipertensos y el aumento de medicamentos no está acompañando tanto ese aumento sostenido de casos de enfermos nuevos por eso que estamos con esas dificultades también a la hora de cierto tipo de medicamentos vamos a siempre tratar de ir mejorando pero eso tiene que ir de la mano de la prevención del cuidado desde la casa y sobre todo ahora con los cuadros respiratorios va a venir muy bien el hecho de de esos cuidados del uso de tapabocas que ya aprendimos y por favor es muy importante realmente que se vacune la gente es increíble que poblaciones tan grandes como Brasil tenga un porcentaje de cobertura cerca del 85% hablando de COVID por Uruguay también este cerca del 90% Argentina o si de un poco más del 80% y Paraguay promediando tan solo un porcentaje de cobertura del 60% entonces algo nos falta también como sociedad de nuestra parte vamos a ser el mayor de los empeños siempre poniendo disponible en todos los puestos de salud este sábado por dar un ejemplo los compañeros vacunadores van a estar frente a la séptima a pesar de no ser su horario de trabajo habitual pero van a hacer ese esfuerzo para acompañar y facilitar a que la gente acceda a la vacunación en tiempo oportuno y la única manera de prevenir es vacunándose realmente una pena ¿por qué cree usted que se llega a apenas digamos tenemos un 60% de la cobertura ¿a qué alega usted cree que debe ser por indonancia? a veces el factor tema religión influye mucho también porque hay algunas personas están ligadas también dentro de lo que es lo espiritual digamos de decir bueno que su familia no va a recibir la vacuna ¿qué dicen los funcionarios que salen justamente a hacer ese trabajo de campo in situ? Sí sobre todo lo que vemos ya de algunos meses disponible la vacuna en cada rincón del país en nuestro departamento también lo que más vemos es esa falta de justificación y de interés por un grupo de la ciudadanía repito el 60% un poco más de la mitad de las personas son responsables cumplen con el esquema de vacunación pero lastimosamente por culpa de ese 40% en que tenemos el riesgo de todo tipo de infecciones y la respiratoria sobre todo entonces es más que nada actualmente por la falta de interés de un grupo de la población a la que estamos tropezando de nuestra parte también obviamente buscamos la manera de ser mucho más accesible y tener mayor disponibilidad de tiempo y de brigadas para poder acercar a las personas porque dentro de las estrategias la que más me convence actualmente para seguir actuando dentro de nuestro departamento es la visita casa por casa porque es impresionante como vemos mucha gente que no acude a su salita como muchos dicen por el hecho de estar esperando un vacunador en su domicilio y vamos a ver vamos a seguir insistiendo la brigada del CIR que es un apoyo internacional del gobierno de Estados Unidos es un grupo de 15 personas que están recorriendo y haciendo un trabajo espectacular en los distritos más densamente poblados donde vamos a tener impacto siempre Encarnación Cambretá estaban recorriendo la comunidad de Coronel Abogado Alto Vera María Exiliadora realmente una ronda por los más poblados y seguimos de esa manera insistiendo con nuestra gente para que salga a vacunar conceptualmente sabemos que la unidad de salud familiar los días martes y jueves deben hacer sus actividades extramurales tanto los médicos enfermeros como agentes comunitarios y estamos viendo si de esa manera esos dos días dedican exclusivamente a la vacunación aparte de otro tipo de actividades como toma de presión consultas domiciliarias de los personales de blanco en las unidades de salud familiar en todos los distritos del departamento de Itapúa de Itapúa de Itapúa de Itapúa de Itapúa Gracias por ver el video.